muy buenas a todos y bienvenidos a unboxing plus en el vídeo esta semana os vamos a explicar cómo poder eliminar el cemento endurecido de las baldosas de grés o porcelánico de la manera más fácil sencilla y por poco dinero en tiendas de bricolaje tenemos limpiadores y quitacementos que si se sabe que funcionan muy bien pero también son caros vamos a encontrar en torno a los 10 euros el litro sin embargo nosotros vamos a utilizar un ácido que vamos a poder encontrar en cualquier supermercado o droguería pero antes de continuar os vamos a pedir que si no estáis suscritos al canal por favor suscribiros y apretar la campanita para que youtube os pueda notificar bueno vamos a empezar a eliminar el cemento y vamos a comprar una botella de agua fuerte el agua fuerte es un ácido clorhídrico en concentración del 20% esta botella de un litro nos ha costado tan solo 75 céntimos de euro como puedes ver que existe gran diferencia de precio entre un producto y otro siendo el ingrediente principal el mismo vamos a utilizar el ácido sin mezclar directamente en el suelo y hay que tener mucho cuidado ya que es corrosivo a los metales vamos a utilizar un cepillo de raíces la botella de agua fuerte unos guantes unas gafas y una mascarilla ya que emergen vapores que son irritantes a las fosas nasales si lo que tenéis que eliminar de cemento es una zona muy reducida te puede ayudar un pincel y así evitamos malgastar producto bueno lo primero que vamos a hacer es mojar la zona con abundante agua seguidamente echaremos un poco de ácido sobre el cemento a retirar aquí veréis como entra en contacto el ácido con el cemento y se genera esta espuma amarillenta seguidamente frotaremos enérgicamente con el cepillo de raíces hasta eliminar por completo si fuese necesario pondremos un poco más de ácido hasta disolver todo el cemento con más de ácido a la parte de los miembros con más de ácido con más de ácido con más en Christine Estar a este piso de la parte de los miembros En el centro de la máquina se dejarla de montar y también los metros de ácido con más de ácido con más de calda pero el cemento se debehar como el clonante Seguidamente solo quedaría aclarar con abundante agua y este es el resultado queda unas baldosas muy limpias sin restos de cemento que lo hemos hecho sin esfuerzo y por poco dinero ya solo me queda recordarte que tenemos un sorteo vigente en el canal todos los requisitos en nuestro instagram y ya sabes si no estás suscrito suscríbete aprieta la campanita para que youtube te pueda notificar y nos vemos en el siguiente vídeo ser felices y y y y y y y